Hola a todos, mi nombre es Janir Jefes, tengo 18 años y esto es un nuevo casting para chica y Venezuela 2012 por E! Entertainment Television. Respondiendo a mi pregunta, yo continuaría en mi pauta con la alfombra roja sin armar ningún espectáculo ni nada por el estilo. Luego, cuando vayan a cortes comerciales, me limpio o me cambio, dependiendo de cuál sea el caso. Al regresar de los cortes, continúo con la alfombra roja y nada ha pasado. Bueno, esto ha sido todo por ahora, espero que sigan cada paso del casting y que nos podamos ver pronto por las pantallas de E! Entertainment Television. Besitos!